cómo formatear o resetear el samsung galaxy a 24 pues este formateo puede servir cuando se te olvide la clave o cuando tenga algún bloqueo por pago entonces procedemos a apagarlo luego presionamos volumen volumen arriba y botón power y cuando salga el logo samsung soltamos power y dejamos presionado volumen arriba 1,2,3 nos ha dado la opción ya desplegamos con volumen abajo wipi data factory reset seleccionamos con power confirmamos y ha terminado el formateo y se está reiniciando ya voy a cortar el vídeo y cuando termine mostraré el final y listo ya ha terminado de formatearse nuestro celular sólo siguen los pasos más sencillos de configuración si te sirvió este vídeo dale like y comparte